Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Mateo y en este vídeo vamos a jugar con petazeta. No sé si sabéis lo que son las petazeta. Es un tipo de dulce que cuando te lo metes en la boca suena de una forma muy peculiar. Os voy a enseñar la caja que me he comprado, ¿vale? Tiene 50 sobres de petazeta, ¿vale? Vienen bastantes sobres y el caso es que no los venden por individual, por lo menos por lo que yo tengo entendido a día de hoy. Es complicado encontrarlos en los kioscos. Así que nada, me he tenido que comprar al por mayor petazeta para hacer diferentes cositas. Que además quiero hacer otro vídeo no solo dedicado única y exclusivamente a las petazeta, sino comiéndome mis colosinas favoritas. Bueno, aquí tengo los sobres, ¿vale? Os los voy a ir enseñando, ¿vale? Aquí están los sobres, ¿vale? No tiene nada de especial. Simplemente, para que lo entendáis, son caramelo con chasquidos, ¿vale? Tal y como lo pone aquí en el sobre, ¿vale? Es caramelo con chasquidos, poppy candy, poppy candy en inglés. Sabor a fresa, sabor morango. Bueno, sabor morango supongo que será en portugués. Bueno, pues dice, pues eso, que es explosivo, ¿vale? Y que se disuelve en la boca. Una vez, pues eso, lo metes en la boca, se disuelve y explota, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, espero que os guste el vídeo. Me gustaría deciros que todas las noches hacemos directos en Twitch de ASMR a partir de las 12 horas española. Así que me podéis seguir en Twitch y también me podéis seguir en Instagram, Twitter y TikTok en todas las redes sociales, ¿vale? Bueno, os las dejaré por ahí abajo en la cajita de descripciones. Y dicho esto, vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 pita 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 seian ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el sonido de las PTAZ. Si es así, no dudéis en dejarle un like al vídeo y un comentario. Espero que te gusten los vídeos de la ASMR y, si es así, me puedes seguir en Twitch, donde hago todos los días directos y también por las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.